¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de... ¿Y por qué grita? Ok, vamos a repetir de nuevo. Bienvenidos a un episodio más de Yo He La Estar y Gloria La Estar. En este episodio estaremos haciendo algo de comer. ¿Qué son estas, Gloria? ¿Qué es chipola? ¿Berenjena? ¿Berenjena? ¿En italiano? Melanzana. Ok, estaremos haciendo la berenjena rellena. En italiano, melanzana ripiena. Entonces, estaremos haciendo una receta italiana, por lo tanto estaremos usando solamente la carne tritata, que sería el picadillo de carne. Estaremos usando el queso de parmigiano. Y bueno, en italiano sería parmigiano gratullato. Y también la melanzana, que es una de las principales. También tengo la cebolla, que la quiero mezclar con todo, no me hagas mueca. ¿Capito? También tengo la cebolla, que puedo mezclarla, pero a mis hijos, o mejor dicho, a mi hijo no le gusta la cebolla. ¿A ti te gusta? ¿No? ¡Muele rica! Y le da mucho sabor. De todas formas, si lo hacen para niños y sus hijos no les gusta la cebolla, la pueden evitar. Y si te gusta, la puedes usar igualmente, la picas en pedacito y la puedes echar en la pasta, en el empasto. Entonces, vamos a comenzar por hacer el empasto. Estas son las berenjenas. Entonces, me estás desconcentrando. Entonces, vamos a comenzar por abrir las berenjenas, picarlas a la mitad. ¿Ok? ¿Tú vas a picar alguna? Ok, vamos a ayudar a Glorietta. Bueno chicas, vamos a lavar las berenjenas y regreso rápido. Ok. Ok, hemos lavado las berenjenas y ahora lo que vamos a hacer es picarla a la mitad. Primero, vamos a quitarle también la parte, esta parte de aquí y vamos a picarla a la mitad para poderla rellenar. Vamos a poner aquí las berenjenas. Gloria, ¿me ayuda o hace mueca? Entonces, chicas, una vez que hayan lavado la berenjena, voy a repetir un momentico los ingredientes que vamos a estar utilizando, así toman nota. Estaremos utilizando la berenjena, pueden utilizar cinco o seis berenjenas en dependencia de la vasija donde la vayan a poner y el espacio que tengan. De todas formas, las berenjenas yo prefiero que sean así, de este tamaño, así pueden usarla muy bien. Estas que son un poquitico redondas son un poco difíciles, pero igualmente las vamos a usar. Pero generalmente prefiero que las escojan así. Entonces, estaremos utilizando la berenjena, estaremos utilizando también la masa que tiene dentro la berenjena y la iremos a unir con el picadillo que tengo de carne y también con el queso. Entonces, una vez que hayamos unido todo ese compuesto, haremos la pasta y es lo que meteremos dentro de la berenjena. Como opcional, podemos incluir en el empasto también la cebolla bien picadita, en cuadritos bien chiquiticos y la podemos incluir con la pasta que vamos a hacer para el relleno. Entonces, ¿está grabando Gloria? Sí. Entonces, vamos a comenzar por picar la berenjena. Entonces, vamos a picar esta parte de la berenjena y vamos a dejarla así. Entonces, vamos a picarla a la mitad, así. Y tendremos, ¿qué cosa Gloria? Dos partes. Dos partes. Entonces, esta parte de adentro es la que vamos a sacar utilizando una cuchara. Así que, les voy a enseñar cómo haré. Y vamos a poner la cuchara así dentro. Con mucho cuidado para no romper la piel de la berenjena. Ok. 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 Y vamos a sacar esta masa que tiene. Uy. Ok. Y hemos sacado la masa de la berenjena. Así que, vamos a ponerla en esta cuchara que tengo aquí para después utilizarla. Entonces, hago un poquito más de limpieza. Fíjense el espacio que ha quedado. Entonces, se me había quedado sin batería la cámara, así que tuve que correr rápidamente a cambiarle la batería. Estaba diciendo, miren cómo queda una vez que le quitas toda la masa que tiene dentro. Entonces, voy a limpiar otro poquitico. Pero ya le quité todo. ¿Verdad Gloria? Ajá. Ok. Entonces, miren cómo queda. La vamos a poner entonces en esta vasija que tengo aquí. Y la vamos a poner así abierta. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta. Ahora, vamos a quitarle toda la masa. Te lavaste la mano. Porque después tiene que... ¡Chua! 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 Aquí tenemos la segunda. ¡Chua! 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 Entonces, chica! Vamos a comenzar por picar la masa de la berenjena en cuadritos y bien chiquiticos. Porque recuérdense que esto después lo estaremos echando con el picadillo de carne. Y lo estaremos echando en esta otra vasija. Entonces, quiero enseñarles que utilicé solamente una, dos, tres y cuatro berenjenas. Es decir, en esta vasija me entraron solamente cuatro berenjenas. ¿Cuántas mitades de berenjena? Entonces, ahora vamos a picar bien chiquiticas las partes de la masa. Y, como les dije, vamos a echarlo aquí en esta vasija. ¿Quieres picar? Ahora mismo te doy, espérate. Ahora vamos a hacer picar a Gloria. Vamos a seguir picando las demás. No te las comas. No te las comas. Esas son las semillas. Esta niña quiere comerse todo. Pero, pero, ¿qué? Que tú eres comer de todo. ¿Eres comer todo? No. ¿Dónde vas? Mi cocinera, mi ayudante. ¿Dónde se puede ir? ¿Dónde se puede ir? De una parte. Ah. ¿Dónde se nos intenta pasar? ¿Puedes hablar en español? No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De ninguna parte. De ninguna parte voy. O introduce. Ok, chicas. Y hemos terminado con la última que me quedaba, con la última masa que me quedaba. miren como queda todo así entonces una cosa que voy a juntar es el presémolo porque se me gusta y aunque a ellos no les guste si les gusta lo voy a echar un poquitico entonces yo el presémolo lo congeló porque a mí me gusta utilizarlo en la comida y ahora hacemos lo y barrado todo el desastre gloria ya crecemos lo uso mucho en batidos en todo tipo de comida que haga y me gusta utilizarlo también en este no voy a echar mucho porque a mis hijos sobre todo el varón no le gusta mucho pero voy a utilizar una parte este presémolo está congelado por eso lo ven un poco así y entonces lo que voy a hacer es triturarlo muy bien ok entonces ahora lo que haré es mezclarlo ahora vamos a echarle una cucharadita de sal un pequeñito poquito de sal también estaré cogiendo un dado de sabor para darle sabor el cual estaré picando más bien lo voy a aplastar y lo voy a poner así tienes que ponerlo así ok entonces una vez que al que hemos unido estos dos ingresos tres ingredientes por el momento es decir tenemos la masa tenemos el presémolo tenemos el dado que echamos para darle sabor le echamos un poquitico de sal ahora vamos a mezclarlo con la carne en la cual gloria estará amasando y amasando y amasando y amasando hasta que no haya un mundo ok aquí hay creo que son 500 gramos de carne así que vamos a echar el picadillo y ahora lo que vamos a hacer es amasar y amasar para mezclarlo todo y después lo vamos a sofreer otra cosa que nos falta es echar el queso el cual lo estaría echando echando ahora así que cogeremos la cucharadillo y echaremos cuatro cucharas de que son cucharadas de queso dejar un espacio un momento una 2 3 y 4 ok lo voy a echar aquí adentro para que sea más fácil para ella así que vamos a pasar por aquí gloria si es más fácil para ti pero más al todo es más difícil y está ahí meten la mano tiene que ser así sin botarlo para fuera y así amasamos hasta que veamos que todo está compuesto que todo se ha unido no levantes así si no lo botas papá me voy a poner los guantes porque a mí se me meten dentro de las uñas y no me gustan así que entonces para ayudarla voy a ponerme los guantes los cuales lavaré también entonces ya lavé los guantes y ahora sigo yo sigo yo, Gloria, ya está bueno, miren como ya Gloria dejó todo limpiarla más con un poco de eso buen trabajo mi chiquitica que bien lo hiciste miren como Gloria dejó todo mezclado y así es como tenemos que lograr el compuesto es decir, la masa tiene que entrar todo todo unido así que voy a seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo Gloria para hacerlo un poquito más rápido y que podamos terminar el video bueno, estaremos trabajando las dos juntas levanta un momento para pasar y tú coges esta parte ahora ahora y y y Ay, te adoro mi amor Ya, basta que sí Ahora lo que vamos a hacer es Coge un papel Te voy a ensuciar de nuevo Ahora lo que vamos a hacer es Miren como quedó el empasto que hizo Gloria Porque sí, lo hizo ella sola casi Así que Ahora lo que vamos a hacer es Coger una cuchara o las manos Ya que tenemos las manos limpias E hicimos también el empasto juntas Y vamos a rellenar Cada Berenjena, ok Vamos a estar rellenando Cada parte de la berenjena Hasta llenarla así Completita, completita, capito Y la pondremos Después en el horno Entonces Antes De rellenar las berenjenas Voy a echar Un poquito De aceite Aquí Y lo vamos a mover Miren como es Lo vamos a mover Para que coja en todas las partes Es un poquito de aceite Y lo hacemos ir por todas las partes Y ahora ponemos la berenjena Después que la hayamos rellenada Entonces tú coge una Gloria Y la rellenas como hace mamá, ok Coges una un poco así con la mano Y lo pones aquí adentro Y rellenamos Dale suave No vaya así que acabe toda la Fíjate como lo hizo mamá, ok Miren como queda el relleno Una vez que lo hayamos Puesto dentro de la berenjena Coge otra Aquí tenemos otra más Así que la ponemos aquí Tenemos la otra Dame Brava Así Ok Y hemos terminado Con el relleno de las berenjenas Sécate las manos Ok, aléncate las manos Ahora voy a acercar un poco La cámara Para que ustedes vean Cómo hemos Rellenado Las berenjenas Yo creo que desde aquí Se ve bien Ok Pero voy a acercar la cámara Para que ustedes vean también Otra cosa que voy a hacer Es echarle Un poquito de Queso Sí Pon la mano Espérate Pon la mano Y así como Mira como hace mamá Así ¿Entiendes? Cierra Y Y echamos un poco De queso Arriba Voy a acercar la cámara Para que ustedes vean Cómo lo hemos hecho No te lo pongas en la boca Miren No Tú estás loca Oh Dios mío No se hace eso No se coge de la mesa Ok De todas formas Miren cómo ha quedado Ahora Les acerco la cámara Para que vean Cómo está Déjenme acomodarme un momentito Brava Gloria Entonces chicas Entonces chicas Ahora lo estaremos poniendo en el horno Por un tiempo de 30 minutos Más o menos Siempre dándole Un vistazo Para que no vaya a ser Que se vaya a quemar Y el horno lo pondré A 200 grados Así que Vamos a esperar Hasta que salga Con el tiempo Que le estamos dando Y después les enseñaré Cómo ha quedado Ok Entonces chicas Ahora lo estaremos poniendo En el horno Fíjense aquí Con la temperatura De 200 grados Lo pondremos Por 30 minutos Y ya Y con el horno ventilado Me gusta Con el horno ventilado Ok Bueno chicas Hemos terminado De hacer Ten cuidado Que quema Hemos terminado La berenjena rellena Fíjense aquí Como quedó Ahora lo que voy a hacer Es pasarla Para esta otra vasija Que Así está Un poco más estético Y entonces Lo que voy a hacer Es Comer un poco De queso Y lo voy a rociar Aquí En la parte de abajo Voy a coger Cada berenjena Rellena Y la vamos a ir poniendo Aquí En esta vasija Vamos a ir poniendo Y bueno Y bueno Nos queda Aquí y entonces ahora vamos a recibir aquí vamos a rociar ahora un poco de queso arriba y después lo ponemos por otro ratico en el horno pero sin ponerlo caliente es decir nada más con la temperatura que tiene el horno en estos momentos así que el queso se desvite un poco arriba y así es como nos ha quedado la berenjena rellena espero que le haya gustado bueno chicas ahora nos despedimos bueno chicas ahora nos despedimos espero que le haya gustado este vídeo de haciendo la berenjena rellena junto con mi hija gloria espero que lo hagan también déjenme en los comentarios ustedes la han hecho alguna vez si han intentado esta receta que les dejé y como siempre para nosotras es un placer hacer un vídeo con ustedes y di algo glorieta espero que les guste este vídeo así que nos vemos en los próximos episodios de yo era estar bye bye gloria la estar entonces nos vemos en los próximos vídeos de gloria la estar y joenia la estar bye bye saluda bye 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 bravísima gracias gracias